haciendo de garcena, Santiago Castiglena, California, Santiago. ¡Yo Santiago, el avate! ¡Al salto Juan! ¡Al salto! ¡Al salto, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! publicados, la primera ronda, principiantes, publicados, la primera ronda, principiantes, ya están publicados, 10 militos para recados, chicos, ya están publicados, 10 militos para recados, la primera ronda, la primera ronda.